Masha es una niña tan dulce como curiosa. Sin darse cuenta hace rabiar al bueno del oso mientras pesca, cocina o intenta descansar. Y lo mejor es que siempre, siempre acaban pasándolo genial. Ven a jugar al bosque de la diversión con tus nuevos amigos Masha y el oso. Todos los días en Canal Panda.